De una u otra manera sacamos adelante lo que queremos con nosotros para conversar sobre esto está Jorge Cajacuri, emprendedor, fundador de Cachacori. Cachacori. Cachacori es tuyo. Cachacori, ¿no? Cachacori. También tenemos a Jonathan Sánchez, emprendedor, fundador de Capop con Ceiba. Y a Álvaro Ojeda, especialista de Proinnovate del Ministerio de la Producción. ¿Cómo están, chicos? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Jorge, quiero empezar, por favor, cuéntenos un poquito cómo nace todo esto, de dónde sale esta innovación. Muchas gracias, muy buenos días. De hecho, nosotros somos con Ceiba. Con Ceiba trabaja del uso y aprovechamiento de la seda vegetal. La seda vegetal es un fruto que crece en el bosque seco del norte del país. Es una seda, como les comento, ahí se puede ver el fruto. Y nosotros estamos trabajando en comunidades del norte del país, de manera que se aprovecha todo un trabajo forestal no maderable y sobre todo cuidando, generando economía y revalorando esta cultura, ya que es un trabajo hecho con este artilugio, que es un uso o es una puchca, este trabajo con el que se hace ancestral. Se puede hilar la fibra y a su vez se puede generar distintos trajes, no solamente como fibra, sino también como rellenos. Trajes como, por ejemplo, el que tenemos aquí. No sé si, señor director, nos puede... A ver, Úrsula, tú que estás ahí. Adelante, si se puede probar. Con todo gusto, esa es una arhuana. Miren esta belleza. Y es todo un traje prolijo, trabajado justamente con esta fibra. Adelante, por favor, Úrsula, qué bonito. Ajá, lindo, qué hermoso. Hay para que vean. Cuéntame, por favor, esto, ¿cuánto tiempo demora en confeccionarse? Sí, de hecho hay todo un trabajo de casi mes y medio, en un trabajo de un tejido, en los paneles. Se puede ver el trabajo de nuestra maestra Chela Cardi en el tejido a pedales y también la integración con un crochet. De manera que... Increíble, pero no solamente es lo único que ustedes hacen. Además, también, por ejemplo, hacen zapatillas. Sí, de hecho hemos sacado una eco-zapatilla. La cobertura está trabajada con la capellada, perdón, en capoc, incluyendo fibras. De hecho, una suela, pues, del siringa o el látex vegetal, que da ese componente a convertirse en una eco-zapatilla. Que aquí lo estamos viendo. ¿Me cuentas, por favor? Ahí tenemos unas planchas. Esto es lo que se utiliza para hacer la parte de la plantilla, ¿verdad? Así es, así es. ¿Qué es? Esto es caucho silvestre, que lo trabajamos con familias nativas de la selva peruana, departamento de Amazonas, donde trabajamos la recolección sostenible de chiringa sin talar los árboles. Y con ese trabajo realizamos estos calzados con estas suelas, como las que ven aquí, en esta parte. Y también... Aquí tenemos el rollo. Pero esto es duro, ¿no? Claro, es el látex de la... Es el látex coagulado, que lo hacen las familias nativas en la selva amazónica, de la iglesia de Guajún. ¿Esto es de la cáscara de la uva? No, no. Este es otro producto que tenemos. Ok. También trabajamos biocueros, como nosotros hacemos productos para la moda sostenible. Biocueros, como el que ven aquí, que es un cuero a base del orujo de la uva. ¡Belleza! ¿No? Trabajamos el orujo de la uva. Ok, y entonces tú me estás... A ver, a ver, para entenderlo. Este biocuero, obviamente, no es de un animal, sino de un fruto. Así es. ¡Qué increíble! Y así evitamos la caza de animales, también. Y esto también corresponde a algo. Y esto lo voy a decir porque lo he visto y lo veo casi a diario. Muchas personas dicen ser amantes de los animales y que quieren mucho a los animales, pero tienen la billetera y tienen la correa de cuero y tienen el bolso también de cuero. Entonces eso es una incongruencia a los que realmente decimos que amamos a los animales. Y esta es una súper opción porque si de por sí te gusta el material de cuero, yo por ejemplo lo utilizo, tú sabes, lo cambié por el plástico que parece y simula el cuero. Pero esto tiene toda la textura, Uchi, por favor, toca. No, es increíble. Esta es la mejor opción para todos esos aficionados del material. Me parece increíble. Perdón que lo toque. Yo soy asombrado. Es que me parece increíble cómo es con la uva se ha podido hacer esto. Cuéntame cómo es el proceso. Con los residuos de la industria vitivinícola. Por ejemplo, el orujo, como el que está aquí, es el residuo que queda del pisco y el vino. Nosotros lo procesamos y con una formulación que tenemos que tiene hasta 70% de insumos orgánicos, creamos un biocuero que es mucho más biodegradable y es resistente. Estamos proponiendo con mochilas, con morrales y en un par de meses vamos a hacer producción para otras marcas que quieran hacer productos de economía circular. ¡Wow! Me encanta eso, además. Me encanta porque de alguna manera también ustedes ayudan a las comunidades y les genera trabajo a las comunidades para que puedan ustedes tener y crear todos estos productos. Algo que me quedó medio no tan claro. Este es el fruto. Sí. Aquí adentro encontramos estos conitos de algodón, ¿verdad? Exacto. Es una seda vegetal, igualmente adentro se puede ver la semilla. La semilla que está acá. Como les comento, es el fruto de un árbol. La semilla es comestible, estamos generando también todo un ciclo circular al generar aceite, pero ahorita estamos trabajando netamente con esta seda. Ah, ok. También con la pepilla se puede hacer un... Sí, se extrae un aceite muy interesante en una extracción de prensa al frío, así que hay todo un ciclo de economía circular. Es súper suave. Totalmente suave. Y eso da también esta vida a tener estos loritos, que justamente es el ecosistema del bosque seco y el protagonista, el lorito seibo, como lo puedo mostrar también ya desarrollado. Entonces creo que también realzamos mucho la fauna de la zona, ¿no? Que es lo que se quiere promover. Qué lindo, porque además, miren el detalle, ¿no? El lorito aquí viene. Ay, qué bacán. Todavía no está terminado. Claro, para que tú lo armes. Y es para que tú lo puedas armar. Esto sí me pareció increíble. Un buen regalo para Navidad, ¿no? Totalmente. Para los niños. Un súper. Para crear ahí un ambiente bonito de compartir. Yo quiero resaltar que ambos emprendedores han sido apoyados por ProInnovate, que es un programa del Ministerio de la Producción. Justamente ahora estamos en una campaña que el Ministerio de la Producción ha sacado de una época navideña, ¿no? Y qué mejor de regalar este tipo de productos. Por supuesto. ProInnovate tiene una serie de concursos. Ambos han sido beneficiados con un monto, bueno, de 55 mil soles. Ahora él ha pasado a una segunda fase donde va a tener otro beneficio, más o menos de 240 mil soles, que son fondos no reembolsables, ojo. Entonces, para todos los emprendedores que justamente están en esa línea de la innovación, pueden presentarse a estos concursos de ProInnovate del Ministerio de la Producción, ¿no? Tenemos 26 tipos de concursos para cada estallido y tipo de empresa. Bueno, y están invitados todos para darles esta información. Me encanta eso, además también que haya este apoyo que se necesita para que emprendedores con ideas nuevas, con creatividad, que además no le hacen daño absolutamente a nadie, puedan seguir adelante, puedan surgir. ¿Cómo hace la gente que quiere de repente un bolso, las zapatillas, los loritos? ¿Cómo los pueden contactar? Bueno, desde nuestro espacio nos pueden buscar como Conceiva, en las redes estamos como Conceiva Perú, en el Instagram y en el Facebook como Conceiva. De hecho, no solamente invitamos a poder adquirir los productos en la compra en línea, sino también hacemos una extensión a nuestra ruta vivencial, la ruta del Ceibo, en la cual promueve conocer las comunidades y este valor ancestral del uso de esta seda. Qué interesante, qué bonito, ¿ah? Y qué bonito. Esto me lo puedo quedar. Esto le tienen que decir que, por favor, que es parte... Porque ya se hace la del maniquí, se va para allá y olvídate, se olvidaron de eso. Ah, no, pero puesto y ya está, ya. Tú si tenías un poquito de frío, te vas a quedar ahí. Oye, pero está delicioso, está súper suave. Es una fibra antialérgica, antibacterial y es térmica, o sea, gran potencialidad que tiene el Bosque Seco del Norte, que tiene que ser protagonista, de hecho, en toda esta labor. ¿Cuántas maravillas tenemos en nuestro país? ¿Qué cantidad de cosas todavía para explotar? Cosas naturales, cosas que no le hacen daño a nadie, cosas que de alguna manera nos pueden ayudar a que nuestras comunidades sigan desarrollándose. Quiero pedir un fuerte aplauso para estos innovadores. Y que se vaya para el mundo. Pero sin romper un chisienta, por favor, sin romper. Que se vayan para afuera. Y que hayan más. Los mejores éxitos para ustedes, felices fiestas, que rayen en venta, se lo merecen. Así que de nuevo vamos a poner aquí abajo las redes sociales donde ustedes pueden adquirir todos estos productos, los teléfonos también para que los llamen y así puedan saber exactamente dónde comprarlos. Son productos naturales que ayudan a comunidades peruanas de innovadores peruanos. Fuertes las aplausos, por favor, para ellos. Gracias, chicos, por mi chaleco. Gracias. 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 Gracias.